Nalgones, el día de hoy vamos a robar todos los Lamborghinis de GTA V Este video va a ser una locura, así que dejen su like, suscríbanse, vamos con el video Bueno amigos, el día de hoy Franklin no nos pudo acompañar, se enfermó un poquito del estómago Pero aquí está la bolita amarilla, y esta bolita nos va a ayudar el día de hoy Para robar muchos autos millonarios, y no le vamos a pagar ni un solo peso No, espera, la bolita amarilla se enojó, no tranquilo, si te vamos a pagar, ok Al final del video te vas a poder quedar con algún Lamborghini millonario que nos robemos Pero bueno, estamos en este lugar porque acaban de abrir un nuevo concesionario de autos enorme en la ciudad Es este de aquí, y además tiene una pista de carreras para probar los autos millonarios que venden aquí Bueno, en este momento somos muy pobres Voy a entrar al concesionario fingiendo que soy un cliente que quiere comprar un Lamborghini millonario Y vamos a inspeccionar un poco la tienda a ver que auto nos podemos robar Buenas tardes amigos Bueno, lo primero que estoy viendo es que hay mucha seguridad Hasta estos tipos tienen miniguns y armas muy grandes A mi no me gustan muy grandes Creo que él es el trabajador de aquí Buenas tardes amigo, quiero comprar un Lamborghini Muy buenas tardes caballero Bienvenido al nuevo concesionario de autos de la ciudad Así que quieres un Lamborghini, eh Si señor, yo soy una persona muy millonaria y muy... Con mucho dinero Y quiero gastar algunos de mis millones en uno de sus autos lujosos Te llevaré a ver algunos de los mejores Lamborghinis que tenemos Muy bien señor, yo lo sigo Vamos a ver algunos autos millonarios que yo quiero robar ¿Cómo dijiste? No, no, comprar, comprar Quise decir comprar Oh, miren esto Miren este Lamborghini Señor, esto está muy bueno Como usted ¿Qué? ¿Qué? No, el auto, el auto ¿Me puede decir qué auto es? Este es un Lamborghini aventador La verdad es que sí se ve un muy buen auto Pero, ¿qué precio tiene? Cuesta 5 millones de dólares ¿5 millones? Eso está un poquito caro No, no, digo, digo Eso es muy barato ¿Qué son 5 millones para alguien tan millonario como yo? Solo que es una compra un poco grande ¿Será que puedo darle una vuelta en la pista antes de comprarlo? Solamente para saber cómo funciona el vehículo Y estar seguros de comprarlo Y no robarlo Sí, claro que sí Vamos, te acompañaré a dar una vuelta Muy bien, señor Muchas gracias Vamos a probar este nuevo auto Bueno, antes de manejar ¿No cree que esto es un poquito incómodo? Estamos muy cerca usted y yo Deberíamos de besarnos para romper la tensión No, no ¿Qué estoy diciendo? Vamos a probar el auto Ok, hay que tener un poco de cuidado Este Lamborghini tiene que ser muy, muy rápido Usted tranquilo, señor Está dejando su Lamborghini en muy buenas manos Ay, perdón Ese fue un pequeño rasguño ¿Qué es un rasguño? No es nada Miren, casi ni se nota Ustedes pueden notar el rasguño Y el golpe que tiene el Lamborghini Por supuesto que no Es imperceptible Ay, no Este Lamborghini es muy rápido, amigos Ok, voy a tratar de manejar un poquito mejor Mira, mira la velocidad que alcanza Dios Esto es muy rápido Ay, perdón Señor, ¿se encuentra bien? No, ¿a dónde va? Lo siento Señor, ¿a dónde va? ¿Qué está haciendo? Estás completamente loco Mira cómo dejaste mi Lamborghini Voy a llamar a seguridad No, no ¿Cómo que a seguridad? No Tranquilos Yo no estaba haciendo nada malo Lo siento Ay, ay Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos Ok, amigos Eso no salió como yo estaba esperando Creo que tendremos que regresar en la noche Mira, ese tipo me sigue disparando Hay que regresar en la noche A robarnos ese Lamborghini 13 y 28 de la madrugada Bueno, amigos Ya es un poquito de noche Miren qué bonito se ve el atardecer El atardecer está muy bonito como para robarnos un Lamborghini millonario Aquí está el concesionario Ahora que es de noche es el momento perfecto para atacar Porque seguramente va a haber muchos guardias Así que hay que tener cuidado Ok, amigos Ya nos estamos acercando al concesionario Y ahí estoy viendo ¡Maldita sea! Ya me descubrieron ¡No, no, no, no! ¡Pero qué onda! ¡Acabo de llegar! Ahí están los guardias Se están disparando ellos solos ¿Qué está pasando, amigos? Ok, hay que aprovechar la distracción para pasar Con permiso, con permiso, con permiso Distracción, distracción, distracción Ok, aquí están ¿Qué pasó? ¡No! ¡Me caí al agua! No puede ser Ya recorrí todo el edificio ¿Qué fue eso? Ya recorrí todo el edificio Y no encuentro el Lamborghini rojo ¡Oh, miren! Aquí está No estaba en el edificio Estaba aquí en el taller Eso tiene mucho sentido Porque, bueno Nosotros destruimos el auto Lo estaban arreglando Y miren Lo dejaron como nuevo Ok, ahora lo complicado Va a ser escapar de la policía Este Lamborghini ahora es mío Lo siento, amigos Oigan, ¿qué carajos? Acaba de llegar la seguridad muy rápido Son demasiados militares Miren el mapa ¡Ay! Perdón, perdón Perdón, amiguito Vamos, vamos, vamos ¡Cuidado! ¡No! ¡No, no, no, no! Salimos volando Ok, estos Lamborghinis Son muy rápidos Pero son muy inseguros ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hasta hay agentes del FBI! ¿Qué carajos? ¿Por qué me está siguiendo el FBI? Ok, ¿y dónde puedo perder a la policía? Creo que por aquí puedo saltar bien Ok, esto está siendo épico, amigos Miren esto Está saliendo mejor de lo que esperaba Y no lo había notado Pero ya estamos perdiendo a la policía Solamente hay que manejar con más cuidado Ok, ya está amaneciendo, amigos Hay que llevar a este Lamborghini A la casa de la bolita amarilla ¡Vamos, vamos, vamos! El primer auto que robamos en el video Es un Lamborghini convertible Empezamos bastante bien, la verdad Pero bueno, por aquí está la casa de la bolita amarilla ¡Uy! Sí, amigos Aquí es donde vive la bolita amarilla Tiene una mansión muy grande Vamos a dejar el Lamborghini por aquí Y hay que escondernos aquí adentro ¡Perfecto, amigos! ¡Ya los perdimos! Eso quiere decir que este Lamborghini Ahora es oficialmente nuestro Aunque está un poquito chocado Pero bueno, eso no importa Después lo arreglamos Miren, no me había dado cuenta Pero tiene luces neón abajo Bueno, vamos a dejar por aquí el Lamborghini Y vamos a robar más autos Bueno, amigos Ahora me vine a un concesionario Exclusivamente de Lamborghinis Miren, ahí está la bandera Aquí solamente venden Lamborghinis Tienen los mejores Lamborghinis del mundo Así que vamos a entrar Pero no puedo entrar yo al concesionario de autos Porque la policía me está buscando Y saben que estoy grabando un video robando Lamborghinis Así que voy a usar Voy a utilizar este auto a control remoto Para investigar el lugar Y ver que Lamborghinis nos vamos a poder robar Vamos a usarlo Ok, amigos Ya tenemos aquí el auto a control remoto Miren esto Este auto es muy pequeñito Pero bueno Vamos a ver cómo está el concesionario de autos de Lamborghini Espero que haya muy buenos autos Para que nos podamos robar Ok, lo primero que estoy viendo Es que aquí hay mucha seguridad Hay más seguridad que en el concesionario anterior De hecho Son del SWAT Y creo que tienen miniguns de láser Ok, ese va a ser un problema Con permiso ¿Quién es él? Oigan, creo que es el mismo vendedor Del concesionario pasado Ok, él sabe quiénes somos Así que hay que tener cuidado Miren este auto, amigos Creo que empezamos bien Este concesionario tiene buenos autos Me parece que es un Lamborghini Gallardo Pero no es cualquier Gallardo Este auto definitivamente está tuneado Miren la parte de enfrente Y además miren este alerón, amigos Está muy grande Este auto definitivamente me lo tengo que robar Y de este lado hay un Lamborghini Pero es un poco extraño Creo que es un Lamborghini de Gucci, amigos Ok, este auto tiene que ser muy caro Miren esto Literalmente toda la pintura está hecha de Gucci Estos dos autos definitivamente me los tengo que robar Un Lamborghini tuneado Y uno de Gucci Que seguramente cuesta mucho dinero Esta tienda tiene muy buenas cosas, amigos Y en la parte de abajo tienen Lamborghinis clásicos Miren, este naranja es un Lamborghini Diablo Oigan, este me gusta mucho Miren la pintura Le queda muy bien ese tono naranja Y este es un Lamborghini Countach Es un Lamborghini clásico de los 80, amigos Estas cosas son verdaderas reliquias No sé, amigos Me quiero robar todos estos autos Pero solo puedo conducir uno a la vez ¿Qué puedo hacer? Comenta cuál de estos cuatro autos te gusta más a ti Tengo una idea para robarme todos Pero no sé si vaya a funcionar Bien, amigos De momento voy a robar solamente uno Y voy a regresar con un gran camión O con un gran helicóptero Para robarlos todos los demás autos que falten Pero por el momento voy a robar solo uno ¿Cuál nos podemos llevar? Ok, no puedo entrar por la puerta principal Porque... Ok, creo que me voy a llevar el amarillo, amigos El Lamborghini tuneado ¡Adiós, vendedor! Ese vendedor seguramente me odia Es la segunda vez que le robo una tienda de autos ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado con el Lamborghini! Hay que hacer un drift aquí, amigos ¡Ay, qué miedo! ¡Lo siento! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Lo siento, amigos! ¡Era broma! ¡Era broma! Yo no quería robar el Lamborghini tuneado millonario ¡Ah, vámonos! Lo bueno de este auto es que es demasiado rápido Y además tiene turbo ¡Ay, no sé dónde vamos a caer! ¡Ojalá caer parados! ¡No explotes, no explotes, no explotes! Oigan, este Lamborghini me está gustando mucho ¡Ay! Creo que nunca habíamos robado un Lamborghini que estuviera tuneado Así que... Esto es épico ¡Uy! Ese estuvo a punto de aplastarme Ok, amigos En la mansión de la bolita amarilla hay un camión especial Para robar muchos autos Tenemos que encontrarlo y regresar a la tienda Para llevarnos los Lamborghinis que nos hicieron falta Aquí está el camión Como pueden ver hay muchos espacios para meter muchos autos ¿Los militares acaban de descubrir mi casa? Bueno, eso no importa Lo resolvemos después Hay que llevarnos el camión a la tienda de Lamborghini Esto va a ser un poco complicado Ok, manejar un camión así de grande es muy difícil En cualquier momento puede explotar y destruirse y salirse todo completo Ok, ya estamos regresando a la tienda de Lamborghini Solo que con un montón de militares encima Que quieren acabar conmigo ¡Miren ese helicóptero! ¡Está loco! ¡Ay! ¡No lo puedo meter! ¡Lo quiero meter todo! ¡Pero no puedo! ¡Ah! ¡Mételo! Ok, bien amigos Ya estamos ¡No! 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 ¡Por favor! Ok, esto es una maldita locura Hay que ir por los Lamborghinis para meterlos aquí Ok, amigos Esto definitivamente se está saliendo de control ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Los qué? ¿Qué? ¿Qué? Amigos No sé qué está pasando Pero ahora la misión Es lograr subir todos los Lamborghinis Al camión antes de que nos maten O de que estos locos terminan de destruir todo el mapa del juego Ok, creo que puedo resguardarme un momento aquí ¿Amigos vieron eso? A ver, hay que tomarnos unos segundos, ok No sé qué onda Afuera es un completo caos ¿Qué pasó? ¿Se me trabó la computadora? Bien, ya tenemos el Lamborghini de Gucci Hay que subirlo al camión ¡Vamos, vamos! Ok, se supone que nos tenemos que colocar aquí Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Ok, se supone que ahí está el auto Bueno, hay que poner los demás antes de que vengan más policías Ok, ahora tenemos que subir el clásico Este me gusta Es como una película de los ochentas de Miami Algo así Hay que subirlo ¡Vamos! ¿Qué? No entiendo qué está pasando Pero los autos están quedando ahí flotando Técnicamente no están dentro del camión Pero en el mod del camión me dice que ya están adentro Bueno, no importa No voy a hacer más preguntas Tenemos que irnos de aquí lo más rápido posible Bien, ahora solo nos falta el Lamborghini Diablo Creo que este es uno de mis favoritos Me gusta mucho el color Bueno, si lo seguimos chocando tal vez ya no me guste tanto ¡No, que no lo choques, güey! Ok, aquí vamos a subirlo Ok, ahí está Se supone que ya está arriba ¡Ay! Ahí están los tres autos No voy a preguntar por qué están ahí flotando Yo me largo de aquí Miren, si movemos el camión También se mueven los autos Creo que el mod del camión se buggeó un poquito Pero bueno, no importa ¿Qué está pasando? Esto es muy extraño, amigos Los Lamborghinis están flotando Mira, mira, ahí está el de Gucci flotando ¡Ay, la policía es cierto! Ya los había olvidado ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mis Lamborghinis! ¡Mis Lamborghinis están a punto de caerse! ¡No! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡No, mis Lamborghinis! ¡Mis autos! ¡No, el mar! ¡El mar! ¡Cuidado con el mar! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no! ¿Dónde cayeron mis autos? Aquí están ¡Ay! Pensé que habían caído en el agua Ok, esto se está saliendo completamente de control, amigos Ya solo quiero llegar a mi casita Y dejar mis Lamborghinis ahí Bien, amigos Por fin ya pudimos meter el camión a la casa Y ya no nos está siguiendo la policía Así que vamos a dejar el camión por aquí Y vamos a bajar los autos que están ahí flotando buggeados ¡Ay, cuidado! ¡No, ese es mi favorito! ¡Cuidado, cuidado, cuidado con la pintura! ¡Ay! Ok, ya lo logramos bajar el primero Ahí está el de Gucci El de Gucci, ok Cayó bien, lo pudimos bajar Hay que tener cuidado Porque seguramente este es el más caro de los tres ¡Ay! Falta solo uno El blanco ¡No! ¡Cuidado! ¡No! Ok, no le pasó nada Perfecto Vamos a dejarlo aquí Muy bien, amigos Lo conseguimos Pudimos robar todos los autos De ese concesionario de Lamborghinis Miren, este es el anterior El que ya nos habíamos robado Y este rojo fue el primero que nos robamos, amigos Y bueno, así está quedando nuestra colección de Lamborghinis Hasta este momento, amigos Comenten cuál de todos estos es su favorito El mío podría ser el naranja Pero me gusta más el amarillo que está tuneado Este es muy rápido Pero bueno, todavía esta colección no está completa Así que vamos a robar más Lamborghinis Bueno, amigos Vine a otro lote de autos Ya estamos consiguiendo muchos Lamborghinis Pero... Quiero conseguir un Lamborghini diferente Hemos estado consiguiendo autos muy parecidos Quiero algo diferente Algo extraño No sé Vamos a ver qué hay aquí No lo sé Mira, este está bueno Pero... Es lo que les digo Todos son muy parecidos Todos son como el típico Lamborghini Oigan, esperen ¿Qué es eso? ¿Eso también es un Lamborghini? Sí, amigos Miren, aquí tiene el logo Este también es un Lamborghini Creo que es una camioneta de Lamborghini Y tiene un color bastante interesante Es como un rosa Muy, muy ligero Oiga, señor vendedor Quítense ustedes de la fila Sigo yo Señor vendedor Oye, espera, espera ¿Por qué le estás...? Oye, espera ¿Por qué estás golpeando al vendedor? Ese tipo está golpeando al vendedor Señor vendedor ¿Qué precio tiene esta camioneta de Lamborghini? Lo siento por eso, amigo Sí, esta camioneta es la Urus Una camioneta de Lamborghini Tiene un costo de 20 millones de dólares ¿20 millones de dólares? Eso es muy caro ¿Será que puedo darle una pequeña vuelta Para saber cómo funciona la camioneta? Claro que sí, amigo Aquí están las llaves Oh, muchas gracias Eso fue bastante fácil Aquí hay una puerta secreta ¿Qué hay del otro lado? Oh, miren Creo que es un taller ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Creíste que no te reconoceríamos? Tú eres el que está robando Todos los Lamborghinis en la ciudad No, no, no soy yo Se los juro Me están confundiendo con otra persona Yo no soy ese ¡Ay! Ok, amigos Me acaban de descubrir Tenemos que largarnos Vámonos, vámonos ¡Ey! Espera, ¿qué es esto? Amigos, miren esto Otro Lamborghini Y este sí es muy extraño Es como del futuro O algo así ¡Ay! ¿Cuál nos llevamos? ¿Cuál nos llevamos? Solo nos podemos llevar uno Ok, me voy a llevar la camioneta Pero vamos a regresar por ese Lamborghini Miren eso Se ve muy extraño Ok, ahorita regreso por ti Sí, Lamborghini extraño Vámonos de aquí ¡Ay! ¡No! ¿Qué pasó? Ok, estas vallas Al parecer son indestructibles Ok, tenemos que dejar la camioneta Y regresar por el otro Lamborghini futurista ¿Ustedes qué opinan de esta camioneta? ¡Ah! ¡Malditos policías! No me dejan No me dejan hacer mi video tranquilamente Como si robar Lamborghinis millonarios Fuera algo muy malo Pero ¿Ustedes qué opinan de esta camioneta? ¿Les gusta? ¿O prefieren los Lamborghinis clásicos? Bien, creo que puedo tomar un atajo por las montañas Y por aquí llegar más rápido ¡Bien! ¡Funcionó el atajo! Ya estamos aquí en la casa de la bolita Ok, voy a dejar por aquí este Lamborghini Y hay que regresar por el otro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Miren este auto! ¡Miren este Lamborghini! ¡Jamás! ¡No! ¿Qué? ¡Ay! Es muy rápido Tiene una forma muy extraña Pero bueno, vámonos Ok, hay que tener cuidado ¡Este auto es muy rápido! ¡Dios! ¡Miren esto! Creo que es el auto más rápido que hemos robado hasta ahora en el video Miren, tan solo lo presiono una vez Y alcanza mucha velocidad ¡Hasta se está grabando la computadora! Ok, hay que aprovechar eso para poder escapar Lo único malo de que los autos sean tan rápidos Es que es difícil controlarlos, maldita sea No nos podemos rendir Hemos robado muchos autos hasta ahora ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Este auto también vuela? Miren, tiene como una especie de propulsores Que hacen que este auto vuele, amigos Ok, no sabía que este auto tenía eso Pero ya estamos perdiendo a la policía Eso es muy bueno Y hemos llegado a la mansión ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la piscina! ¡Ay! Bueno, amigos Hasta ahora hemos robado Algunos de los mejores Lamborghinis del mundo Pero Todavía nos hace falta El Lamborghini más caro Y más exótico de todos Así es Dejé lo mejor para el final Así que vamos a buscar El último Lamborghini del video Bueno, amigos Todo parece indicar que El Lamborghini más exótico del mundo Está aquí adentro ¡Hola, amigo! Vamos a entrar a buscar Pero No sé qué es este lugar, sinceramente ¡Oh, miren! Aquí tienen muchos autos Todos están cubiertos Así que Puede ser uno de estos ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué? Amigos ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Creo que el juego se buggeó un poquito No, no No sé qué está pasando Está todo buggeado ¡Ay! ¡Miren esto! Creo que estamos en una especie de Base secreta O algo así ¡Ay! Solo que este lugar es muy extraño No sé dónde ¡Oh! ¡Amigos! ¡Lo encontramos! Este Lamborghini Sí es muy, muy extraño Es incluso más extraño Que el anterior que robamos Miren Si se fijan bien Tiene Tiene dos alerones Este Lamborghini Es la primera vez que veo Un auto con dos alerones Ok Perfecto Me acaban de poner cinco estrellas Ya tenemos el auto Vámonos de aquí ¿Qué es eso? ¿Por qué se levantaron las ruedas? ¿Por qué las tiene así? Creo que este auto puede volar ¡Ay! ¡No! Bueno, si no chocamos Puede que sí pueda volar Miren, allá adentro está la base secreta Donde tenían escondido este Lamborghini ¡Qué extraño! Miren este auto, amigos Definitivamente este es mi Lamborghini favorito Creo que además tiene cohetes Mira Este auto puede volar Y además tiene cohetes Hay algo que este auto no pueda hacer Este auto es perfecto Es el mejor auto de GTA V Literalmente Es imposible que la policía me pueda atrapar en esta cosa Ya tenemos nuestra colección De Lamborghinis millonarios Tenemos Lamborghinis clásicos Lamborghinis normales Camionetas Y Lamborghinis del futuro ¡Hasta tenemos un Lamborghini de Gucci! Comenta cuál de todos estos es tu favorito Vamos con los saludos del día de hoy Saludos para Si tú quieres un saludo en el próximo video Solamente sígueme en Instagram Y en Twitch FelipeHG24 Y bueno gente Me estoy quedando sin voz Pero hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Comenten cuáles fueron sus autos favoritos de este video Y suscríbanse Porque cada vez estamos más cerca Del millón de suscriptores Y me haría muy feliz Me haría mucha ilusión Que me ayudaran a cumplir esa meta No se olviden de darle like Suscribirse Todas esas cosas Muchas gracias Bye No se olviden de darle like No se olviden de darle like